Por aquí estamos con Pedro Severino. Pedro, ¿qué impresión te da este partido en un encuentro en el cual el escogido demostró una capacidad de reacción en la sexta entrada? Tú sabes, nosotros tenemos buen talento, tenemos buen equipo, solamente todo que salga, que fluya. Estas son parte de la demostración del equipo que tenemos nosotros y acotúmbese que eso va a venir pasando a diario. Buen poder de extrabase en el día de hoy, seis extrabases en total para parte del equipo. ¿Qué estuvo funcionando mejor? ¿Qué estuvieron conversando para mejorar esa área? Tú sabes, nosotros estuvimos conversando que es mejor tener un plan cada vez que vayamos a home play, enfrentar cada piche, estar unidos, conversar sobre los picheos que tiene el piche y así llevar un mejor plan home play para ejecutar los picheos. Ya por último, Pedro, esa sexta entrada cuando llega el rally de tres carreras, te tocó un turno importante. ¿Qué fuiste a buscar en ese momento? No, yo fui con mi plan, yo fui a buscar la bola alta y hacerle mi mejor swing y gracias a Dios salió algo bueno. Felicidades, Pedro, y gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a Pedro Severino, que en el día de hoy fue parte fundamental de la ofensiva Escarlata, que logró una victoria luego de una pequeña reacha negativa. Es todo lo que tengo por acá en el terreno, retorno con ustedes, caballeros. ¡Gracias!